Muy buenos días. ¿Aló? Sí, doctor Jaime Alberto Cabal, muy buenos días. Ah, doctor Fernando, un gran gusto volverlo a saludar y me alegra que esté nuevamente ahí al frente del cañón. Bueno, aquí frente al cañón y siguiéndolo a usted muy de cerca, aquí tenemos la propuesta o la petición que usted le hace a los candidatos para que propongan alguna cosa. Que dejen esto de la coalición no sé qué y la coalición sí sé cuándo y que le hablen al país y que le digan qué es lo que le proponen. Cuéntenos. Bueno, doctor Fernando, le cuento que desde el Consejo Gremial, los 30 gremios que conforman el Consejo Gremial, hemos venido analizando un poco el devenir de esta campaña y hemos visto ya con preocupación que faltando solamente dos meses, menos de dos meses de elecciones al Congreso y cuatro elecciones presidenciales, pues digamos no se ven las grandes propuestas sobre las necesidades del país y digamos los grandes temas que el país requiere afrontar en los próximos cuatro años. Y en ese sentido pues hemos tenido la preocupación y por eso le hemos hecho un llamado a que sean más propositivos, a que se salgan un poco de esa mecánica electoral, como usted decía, de la coalición, de los problemas internos, de los enfrentamientos, de los ataques, de las réplicas, y se dediquen a estructurar más las propuestas de cómo se van a afrontar los grandes temas, las grandes reformas del país, la laboral, la pensional, la sostenibilidad fiscal, todos los temas relacionados con generación de empleo, la lucha contra la corrupción, porque muchas veces se han quedado en enunciados, pero no en propuestas estructuradas. Eso es la verdad. Como nosotros hemos dicho en la hora de la verdad, el debate fue muy plano. Un debate que se limita a que yo digo y a que usted dice y a que entonces el uno es primero y el otro es segundo y nada de los grandes problemas del país. De eso no hay nada. De eso no hay nada. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, cuando uno escucha a alguno de los precandidatos o candidatos hablar de que hay que luchar contra la corrupción, pues todos sabemos eso. Y digamos que eso es algo que el país está dando como el primero o el segundo gran problema que tenemos y que hay que afrontar. Pero nos quedamos en el enunciado y no comentamos cómo hacerlo. No, 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 no estructuramos el cómo, ni el cuánto, ni el cuándo. Y es ahí donde se quedan en simples enunciados. Y como decía anteriormente, pues lamentablemente la mayoría están, digamos, dedicados más a la confrontación y a los ataques que a las ideas y a los programas. Doctor Cabal, nos llamó mucho la atención una cosa y es que en todo el programa que se hizo, en el debate de los 10 candidatos, no hubo una sola referencia a la situación internacional. Estamos probablemente a las puertas de una guerra. Colombia es una víctima propiciatoria de estos ataques desde Rusia, porque lo es Venezuela y Venezuela es nuestro vecino. Y sobre eso ni una sola palabra. Esto es de recibo. ¿Eliminar todo el mundo internacional y todos los problemas internacionales, los problemas económicos? ¿La inflación volvió a adueñarse de las preocupaciones económicas? ¿Y ni una sola palabra? Precisamente eso es lo que estamos extrañando y ese es el llamado, digamos, de los gremios. Muy respetuoso, obviamente muy cordial, pero es que faltan muchos temas, son muchos los temas que el país necesita afrontar y saber para dónde vamos. Usted lo acaba de decir, la política internacional, no solamente desde el punto de vista, digamos, antropolítica y la diplomacia, sino también, por ejemplo, desde el punto de vista del comercio internacional, de las exportaciones, cómo vamos a hacer para que Colombia definitivamente pase a ser un país del primer orden exportador de nuestros productos. Igualmente, cómo vamos a enfrentar el tema de la inflación, que es una preocupación, la carestía. Es decir, son muchos temas económicos y sociales, y yo tuve la oportunidad de estar en el debate de los 10 candidatos, y la verdad que, pues, extraña uno que con tanto tiempo, que duró el debate, pues se hayan dedicado a los ataques y a sacarse los trapitos al sol, en otras palabras. Se sacaron los trapitos al sol los unos a los otros, cada uno diciendo que es el mejor, pero no nos dicen el mejor en qué. Y entonces, con propuestas tan planas como que hay que atacar la corrupción, pero ¿quién tiene dudas sobre eso? La pregunta es, ¿usted qué va a hacer para atacar la corrupción? ¿Qué propuesta precisa nos tiene para que podamos hacer un análisis de lo que cada candidato piensa para tomar una decisión? Como usted lo dice, estamos apenas a dos meses de la elección y no tenemos ni idea de lo que piensa ninguno de los 10 candidatos, sobre nada. Sí, esperemos a ver que en esta última etapa, pues, y con este llamado que hemos hecho, que no es solamente de los gremios y los empresarios, sino que ya la ciudadanía en general lo está sintiendo, uno habla con la gente en la calle y dice, bueno, pero ¿para dónde vamos? ¿Quién propone lo que el país necesita o cómo se va a enfrentar las grandes necesidades? Los temas de educación, los temas de salud, bueno, son tantas cosas que esperamos que los candidatos puedan reaccionar y con sus equipos de trabajo, pues, brindarle al país propuestas serias y concretas. Doctor Jaime Alberto Cabal, hace unas semanas usted le solicitaba al Ministerio de Salud que permitiera la comercialización de pruebas caseras OTC para poder detectar el coronavirus. ¿Qué respuesta ha habido respecto de esa solicitud? Que además tiene todo el sentido en la medida en que esto permitiría que se detecte la enfermedad y asimismo haya las cuarentenas de las personas, el aislamiento preventivo y se tomen medidas de manera mucho más rápida, porque lo que tenemos es que si no lo hace un laboratorio, si no lo hace alguien autorizado, pues, realmente no podemos acceder a ellas. Sí, efectivamente, después de la propuesta que fue a comienzos de enero, hemos tenido conversaciones con el gobierno y sabemos que lo están evaluando. Digamos que el gobierno tiene algunas inquietudes que son válidas, pero que esperamos mayor celeridad en la resolución. La primera son los temas relacionados con la calidad de las pruebas, pero pues en muchos países del mundo, en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros en América Latina, pues ya se comercializan masivamente pruebas caseras que no tengan el ciento por ciento de la efectividad, pues es lógico, pero tienen un altísimo porcentaje de confiabilidad. Entonces, el gobierno está evaluando qué tipo de pruebas se podrían autorizar. Y por otro lado, también hay la preocupación de la verificación. Es decir, si alguien sale positivo con una prueba casera, pues para ausentarse laboralmente, debía haber algún mecanismo de verificación. Pero ese es un comienzo que va a permitir que la gente se aísle más rápidamente, que si sale positivo y tiene que dejar de ir a trabajar, pues se haga ya una prueba laboratorio. Pero por lo menos hay un aislamiento mayor, hay más prevención del contagio. Y otra cosa muy importante es que ayuda mucho al bolsillo de la gente, porque las pruebas caseras, las pruebas de laboratorio, pues se han vuelto muy costosas. Bueno, doctor Cabal, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que los candidatos salgan de su marasmo y resuelvan hablar de los grandes problemas del país y no de los temas en los que están ocupados para saber cuál es mejor y cuál es peor y cuál va a ser el candidato ideal y qué porcentaje tiene cada uno. Bueno, eso tiene una limitada incidencia en la vida nacional. Lo que importa no es quién, sino qué y qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Sí, esa es la idea y muchas gracias por la oportunidad, doctor Fernando, de explicar esta preocupación y que esperamos tenga pronta respuesta. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Fernando, y muy buen día. A usted, doctor Cabal, muchísimas gracias. La gran propuesta de los empresarios. Por favor, háganos propuestas. Por favor, díganos qué es lo que están pensando. Cómo se van a arreglar los problemas del país. Qué es lo que se va a hacer. Porque esta lucha, pues, de saber si es el centro no sé qué diablos y el grupo no sé cuál y la comisión no sé cuál, eso no va para ninguna parte.